Música 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 Oye Cevita Que paso? Tu corta la hierba Y tu que me haces? Yo he de recuntar Pues ademas tu estas con las dos Que solazo que esta no ve Oye mejor Vamos aca un ratito Pues donde? Vamos vamos a ir para conversar Y cortarla, despues para cortar Vente para conversar Oye que horas vamos a cortar? Despues mas de cortar No mas, mire loco Cual iria dejando a irme? No se pero tampoco nos han dicho que no cojan No cierto? Pero vamos que hasta allá Pero si hay biela al do Vamos vamos a ver El yato a la estimer Oye Cevita Que paso? Quieres que te cuente algo? A ver cuenta cuenta Ya veras Moneda tras moneda Ando gastando Pagando las deudas Pagando las deudas De deudas De deudas No mas hablo En mis borracheras En mis borracheras No puedes A los bancos Pero no hay dinero Pero no hay dinero Al coyote Si yo quiero llamarle Los bancos De deudas De deudas Pa' pagar las de deudas Si ya te paguen deudas Ya hasta casi Ya me contaron Ya me contaron cosas de mi mujer Que ve Dice que lechero entra siempre a las tres Y ya esta con guagua Que el guagua dice que es mio Chuta Si estoy aquí ya mas de un año De deudas Con meses dice que esta Tonsga no es tuyo A veras Que estupido que tu eres Clarito se te ve los cachos Que mudo, que mudo, que mudo, que mudo Que no es que yo te ha pensado que me ves que das Yo si te dije no mandes Mejor gastemos en las gringas Es que yo tambien estaba mandando Para hacer la casita No te hagan haber hecho todo esto Con lechero de un gastado veras Y si mejor le traigo a mi mujer aca Que vas a traer Con coyotero va a ir botando veras Mejor vamos te presento unas gringitas Oye ya 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 vea apaga apaga nomas Foxy que apague dice que es Si apaga vea corte cortea ¿Corto? Con el auspicio de Bocati Helados con queso